Ya va terminando nuestro viaje por hoy, Españoles en la Mar ha llegado un día más a Buen Puerto, lo he hecho gracias al trabajo en el cantante de sonido de nuestra compañera Mercedes García. Siempre que así lo deseen, nos pueden escuchar en cualquier momento, visitando nuestra página web rcv.es a la carta. Solo nos queda ya despedirnos. Les deseamos a todos, como es habitual, buena proa y feliz singladura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.